Eeeh, Erisolobe, jaja, que pensaban que me iba a chochar, mentira Movie, 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 prendan tele tuvi, tuvi, tuvi que hoy no ponemos ruling, ruling, ruling Con la que no se apaga hoy la pasamos chilling Movie, 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 prendan tele tuvi, tuvi, tuvi que hoy no ponemos ruling, ruling, ruling Y la menor en esa catada pa' que la pasemos chilling, 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 chilling Yo tengo lo mío, no te pases o sale partido, me vivo la movie a diario con los talleres que son mío Mío, no te pases o sale partido, yo vengo de un callejón que no he vuelto a ti o mío Mujeres me dan la chapa, le gusta que le dé duro No te preguntes como lo hago, en esta puerta bajé con un flow, yo me burlo Cuando estoy en calle y en la acera, con mujeres por docenas, esperándome fuera Me apodan Baja Panty, pregúntale a tú la si soy el dueño de la calle y también de los paris Pregúntale a tú lo que dice que soy sudari No te me empantes ni te me paniqué, antes yo andaba a pie y ahora no encuentro goma como es Eh, a mí no me llega ni por los tobillos, se quedan chimbalas Y yo con los casquillos en el piso, ¿por qué no cojo esa? Movie, 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 prendan tele tuvi, tuvi Que hoy lo ponemos ruling, ruling, ruling Con la que no se apaga hoy la pasamos chilling Movie, 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 prendan tele tuvi, tuvi, tuvi Que hoy lo ponemos ruling, ruling, ruling Con la que no se apaga hoy la pasamos chilling Movie, 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 prendan tele tuvi, tuvi, tuvi Que hoy nos ponemos ruling, ruling, ruling Y las menores de esa casa pa' que la pasemos chilling Chilin, chillin, chillin. Movie, movie, movie. Prendan tele, tuvi, tuvi, tuvi. Que hoy nos ponemos ruling, ruling, ruling. Y la menor de esa que está, pa' que la pasemos chilling. Chilin, chillin, chillin. Movie, movie, movie. Prendan tele, tuvi, tuvi. Que hoy nos ponemos ruling, ruling, ruling. Con la que no se apaga. Hoy la pasamos chilling. Chilin, chillin, chillin. Vamo' pa' mi casa, Molleta. Ven y no le pares. Ven y ponte fresca. Yo sé que te gusta. Ven y súbete encima. Dime que te encanta, Molleta. Como yo te brego. Yo sé que te encanta. Dime que lo que bebe. Dale. Pongo a mi casa. Yo sé que te encanta. Yo sé que te gusta. Como yo te brego. Como te fascino. Dime que lo que es. Y conmigo te va a quedar sin esto esta mañana. Ven y no le pares. Debes lo que sea. Eres mi Molleta. Cuando estoy contigo. Yo me pongo perro. Eres mi princesa. La que yo deseo. No te digo cuentos. Te lo digo en serio. Miguelín en la casa. Erito López. Que lo que. Carter Díaz. Alfredo Lara. Gira Music. Ah. Miguelín en la casa. Que lo que. Prototipo fresa. Quiero fresa. He visto fresa. Mijos personajes. Te aguetecito con el titolo. Ve. Solo que. Vamos allá. Se acabó la pista. Del diablo.